en la carretera al sur, Jocelyn. Así es, muchas gracias y muy buenos días, compañera Cecilia Mejía, televidentes y oyentes de noticias, HCH Matutino. En efecto, a esta hora de la mañana, nos encontramos en el kilómetro 2, salida hacia la zona sur de nuestro país, a la altura de Germania. Vea usted lo que le ha sucedido al conductor de una rastra que iba cargado de varios fardos de material reciclable. Supuestamente, por el exceso de velocidad, la vuelta no le salió, salvándose él de morir y también otras personas que se encontraban descansando. Se trajo consigo varios postes del tendido eléctrico. Finalmente, impactó en el muro de una vivienda, llevándose de encuentro un portón. Él resultó con una fractura en su brazo y ya fue llevado a bordo de una ambulancia de Copeco hacia un centro asistencial. El material ha quedado regado en ambos pavimentos y ya se imaginarán ustedes el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. En días normales, aquí es un caos terrible. Ya se imaginarán ahorita que está pues este accidente de tránsito. Repito, el conductor de esta rastra se ha salvado de las garras de la muerte. La primera hipótesis hasta esta hora de la mañana podría ser el exceso de velocidad. Por lo tanto, la vuelta no le salió y estrellándose en varios postes del tendido eléctrico y finalmente quedando pues detenido o detuvo su marcha en un muro de piedras en este sector. No hay víctimas mortales. El conductor está ileso pero fuera de peligro. Bueno, vamos a tratar de conversar con personal de tránsito porque también ha llegado los bomberos para poder lograr sacar esta rastra que ha quedado pues metida en un muro de una vivienda. Caballero, buenos días. Aquí le llaman la vuelta de la muerte, ¿verdad? Así es, así es. El conductor de esta rastra se ha salvado de morir y también las personas que se encontraban descansando. Así es, por el muro. Tiene muy muro. Si no, pasa así un solo cabello. Óyame, aquí hace unos años atrás ocurrió un accidente donde también una rastra se metió en esta vivienda y en otra ocasión también esta vivienda se quemaron. Pues no le habría de decir. De la rastra sí, pero de la que se quemaron no le habría de decir. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Les solicitamos precaución. Precaución y prudencia a las personas que a esta hora de la mañana pues utilizan esta trocha que es tan importante porque hay un accidente de tránsito. El tráfico vehicular es bastante pesado. Vean ustedes que estos botes son lisos y muchas personas se han caído. Así como también se han resbalado varios conductores de motocicleta. Vean ustedes, aquí las personas han tenido que bajarse de las unidades de bus y proceder mejor, irse a pie porque así van a llegar más rápido. Compañeros, así la situación a esta hora de la mañana en el kilómetro 2 salida hacia la zona sur de nuestro país donde el conductor de un arrastra cargado de material reciclable estuvo a punto de ocasionar una tragedia. Primera hipótesis hasta el momento, exceso de velocidad. Esta rastra lo que traía era material reciclable. Lo que estamos viendo ahí es material reciclable de lata. ¿Verdad? Material reciclable. Ahí no hay energía eléctrica porque se llevó varios postes de energía eléctrica a este vehículo. Esta rastra pesada. Ahí están todos los promontorios o todos los paquetes ya armados que quizás venían para alguna empresa de reciclable aquí en la capital de la república. Y gracias a Dios esta rastra no se metió a las viviendas porque ahí hay viviendas cercanas. Se llevó postes. Dos cosas acá. Vaya de frenos o velocidad extrema. Vamos a darle seguimiento con usted, compañera. Ahí en el lugar esperamos que las personas que vienen de la zona sur que por sí ya hay congestionamiento en ese sector tengan un poco de paciencia. Aunque vemos que los vehículos Jocelyn están transitando lo que sucede es que lo que acostumbra uno es que es Mirón. Le encanta no pasar de paso, sino que quiere espiar y ver qué es lo que está sucediendo en el lugar. Pero sí vemos que hay vehículos transitando, no con la celeridad del caso, pero sí hay paso, Jocelyn. Así es, don Eduardo. Aquí ya han llegado varios elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Y repito, solamente un carril es el que está habilitado, que es el que dirige hacia la capital de la República. Porque si usted se fija, esta rastra ha quedado atravesada en el carril que dirige hacia la zona sur de nuestro país. Solamente un carril. Los vehículos están pasando, pero como dice usted, aquí las personas son mironas y se detienen a observar qué es lo que ha sucedido, porque se asombran y preguntan si hay personas muertas. Pero gracias a Dios, este no es el caso. El conductor salió ileso. Solamente un pequeño percance, una fractura en uno de sus brazos, pero está fuera de peligro. Solamente un carril está habilitado, que se están pues turnando cinco minutos para abajo y cinco minutos para arriba. Pero ya se encuentra tránsito en este sector. También el cuerpo de bomberos. Hace falta pues de que llegue una grúa para que procedan a retirar este pesado vehículo que ha quedado también con grandes pérdidas materiales. Y aquí el tráfico vehicular es bastante pesado. Sí, le hacemos el llamado a la prudencia, a la precaución, a todas las personas, porque hay cables de alta tensión que han quedado sobre el pavimento. Y hace poco pasó un vehículo pesado, es decir, alto, y casi se prende en llamas. Por lo mismo, porque no se detienen, son imprudentes, no observan qué es lo que está pasando o muchas personas lo hacen, porque no se detienen.